hola amigos reciban un cordial saludo han pasado 12 días desde que dejamos los tarritos con arroz no sé si recuerden allá en el guadual entonces voy a recogerlos para iniciar el proceso de reproducción de microorganismos de montaña entonces vamos a ver está la mañana un poco fría un poco nubosa bueno pero allí está nuestro guadual que es hacia donde nos dirigimos donde dejamos los tarritos allí alcanzó a ver la marca del palito que dejamos en el sitio donde pusimos los tarritos allí quiero hacer notar esto también y ahí hay bastante microorganismos benéficos descomponedores hongos que se se evidencian en esta en estas manchas blanquecinas en la madera en este caso en la guadual muy bien vamos a revisar a ver dónde están nuestros tarros aquí ya encontré uno pero no está los picando muy bien muy bien listo vamos a saltarlos todos tienen ocho tarros ah estaba pisando otro bueno bueno vamos ahí lo está pasando con cuidado listo va el segundo ahorita en la en la casa que miremos pues revisamos los colores y que van apareciendo ahí aquí ya está el otro aquí ya está el otro esto es el otro lo que tenemos que ver ahí es que está el otro lo que tenemos que ver primero un color poco de grasa Se llama este color rojo, como rojizo, claramente es fusarium, es un hongo patógeno de plantas. Este hongo lo que hace es que coloniza, es un endopatógeno, coloniza los haces vasculares de las plantas. Los haces vasculares son como diríamos en los seres humanos las venas y las arterias. Entonces coloniza, los tapona y produce marchites de nuestras plantas. Aquí está presente también en este suelo que son todas estas tonalidades rojas. Incluso cuando para hacer un diagnóstico de fusarium en campo uno lo que hace es arrancar la mata enferma, cortarla como en bisel y revisar si está este color como rojizo, rojo ladrillo. Muy seguramente el patógeno que nos está atacando es fusarium. Y bueno, vemos aquí también unas tonalidades. ¿Qué más? Unas tonalidades, este de aquí, encima que es de un color como grisáceo, muy seguramente es risoctonia. También es patógeno de plantas. Por aquí por encima veo más tricoderma, que es el verde. También algunos insectos, unas termitas, están ahí aprovechando el desorden y comiendo. Esto ya, este color claro como acuoso, color como amarilloso, pues muy seguramente son bacterias del género Bacillus. Pueden ser Bacillus subtiles, que son bacterias benéficas también. Bien, miremos aquí este otro, aquí quiero mostrar en este otro, veo unos blancos también. Estos blancos corresponden, pueden ser veoveria, veoveria baciana, el que se utiliza tanto en control biológico de ciertos insectos, hongos entomopatógenos. Claro que los colores blancos, los colores más claros, también puede ser señal de que hay, que son bacillus, bacillus subtiles. Aquí veo como unas hifas, un manto ahí de hifas. Hay que ver que hay bastante color rojo, ¿no? Esa es presencia de fusarium, mire, más tricoderma aquí, este verde. Es la diversidad, es la diversidad lo que nosotros vemos aquí. No deberíamos nosotros, pues inquietarnos porque encontramos fusarium, es un habitante natural del suelo también. Entonces, entre más diversidad haya, pues mucho mejor porque el ambiente está mucho menos contaminado y más sano. Lo importante es que haya una buena cantidad de tricoderma y de otros organismos benéficos. Voy a echarle un vistazo con el estereoscopio. Muy bien, aquí se ve blanco por la luz, pero este, ah, mira, aquí se ve más verdecito. Este, pues es el hongo tricoderma, que está ahí tratando de crecer sobre las estructuras del fusarium, que es el de color rojo que se ve ahí. Ahí está, este es el aspecto del tricoderma, que es nuestro hongo benéfico de hoy. Sí, vamos a mirar por aquí, otra, aquí sí tengo un micelio blanco. No puedo definir exactamente, habría que ver con un microscopio de alta resolución para ver las cifras y todo esto. Pero, podría decir que, que parece, ya ubería baciana o metarrisium. Bueno, ¿qué más podemos ver por acá? Por acá, por acá, esto es vida, hay mucha vida aquí. Las termitas, aquí también, buscando comida. Se las presento. Algunos insectos muy pequeños también por aquí, unas larvas, aquí veo algo que, veo algo que se mueve ahí entre las cifras, pero también veo una larva acá. Muy bien amigos, hasta aquí este video, muchas gracias por ver, muchas gracias por suscribirse al canal, y bueno, hasta la próxima. Gracias.